Si el rap es lo que hay en la tele, yo no hago rap, lo mío es locura Mi verdad pegará donde duele, con la vista obtienes tu razón De peso te agradezco que no te acerques a hacerme perder el tiempo Y las pintas hablan mal de aquel que las critica Política es práctica delictiva, aquí no aplica en definitiva Al parecer te parece que es tan absurdo cuando junto la práctica y la teoría Aparecer será querer vender el alma entera, cambiar espíritu por materia y coleccionar monedas Tomas ideas prestadas a falta de propias, te conozco, eres la copia de la copia de la Mi cabeza explota al son de tonterías de clon de turno, veo claro en horario volteado, animal nocturno Son esas cosas que quitamos y ponemos, ganaré lo que apuesto por eso Si pierdo seré discreto al respecto y respiro, blambe en el bolsillo, equilibrio es el concepto que defino Agradezco a la vida y su desatino, sino, ¿quién sería yo si los baches de aquel camino? La ignorancia enferma, si tus labios albergan la verdad aprende a esquivar la primera piedra O acabarás entre las cuerdas y el dinero no hace la diferencia como el cero cuando está a la izquierda Que lo que tengo es que tengo esto y esto y un poco más, quédate el resto Pongo la razón en el texto, es alta calidad en rap de bajo presupuesto Que lo que tengo es que tengo esto y esto y un poco más, quédate el resto Pongo el corazón en el texto, es alta calidad en rap de bajo presupuesto Encajo las sílabas en la base, hago que baile la frase encima del contexto Pero rompo el margen del impuesto, hago que el espejo se quede mudo Cuando hablo con la razón en medio de un paisaje oscuro No evito que mi paranoia levante sospechas cuando todo esté en su sitio Tímido si falta el ritmo, me desvisto frente al micro Implico el mal hábito de cuestionar lo que está escrito y Habrá lugar a dudas si la respuesta flaquea Busque darlo completo y que te inconclusa Odio la mediocridad y al que la impulsa, o sea, infestado de medusas este mar de ideas La escuela a mi poco me importa, aprendí más de pinta que las niñas de altas notas en primera fila Falto de fe, de finura y de carisma, sobraron prioridades que no ocupieron en la mochila Y parece broma, me reparto entre pros y contras Supérame con tu diploma o ya no lo encuentras Conozco mil maneras, ponme a prueba Soy actividad lunar dispuesto a elevar las mareas El final es inminente, la vida siempre gana pero haré que cuando me recuerde se ponga de malas Moriré de hambre porque amo lo que hago y si la tinta se ha acabado un mensaje lo grabo en sangre Que lo que tengo es que tengo esto y esto Un poco más, quédate el resto Pongo la razón en el texto Es alta calidad en rap de bajo presupuesto Que lo que tengo es que tengo esto y esto Un poco más, quédate el resto Pongo el corazón en el texto Es alta calidad en rap de bajo presupuesto Es alta calidad en rap de bajo presupuesto Y esto es suena Música 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 Música